¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Youtube, yo soy Erika y como habéis visto en el título, hoy os traigo por fin un super haul de los vídeos más esperados en mi canal. Hacía bastante que no hacía un haul, así que ya iba siendo hora. Me he comprado unas cuantas cositas a lo largo de estos meses, de tanto en el Pull&Bear como en Bershka, H&M, alguna cosita también de ASOS. Así que bueno, voy a ir enseñándolas, como siempre, espero que os guste muchísimo y nada más, ¡dentro vídeo! Vamos a empezar con el Pull&Bear y lo primero es esta sudadera que llevo puesta, es una sudadera negra básica, normal y corriente, no tiene ningún tipo de dibujo, tiene un bolsillito aquí. La verdad es que me gustó un montón, quería una sudadera negra básica que me combinase con prácticamente todo para poder llevarla con legs de ciclista, con pantalones, con todo, la verdad. Porque todas las sudaderas que tenía o tenían algún tipo de estampado o son super largas, pero bueno, como yo soy bajita, la mayoría de sudaderas me quedan largas. Entonces cuando vi esta, pues me la cogí y aparte tiene como una forma guay, no sé, no sé explicarlo. A mí la verdad es que me gusta un montón, la he utilizado muchísimo desde que me la compré y es super cómoda, super calentita y si estáis buscando una sudadera, la verdad es que os la recomiendo un montón. Lo siguiente son dos camisetas, la primera es esta de aquí, que la vi y me gustó un montón. Esta la verdad es que era baratita, no sé si costaba unos 8 o 9 euros. Es un tono de lila super, super, super pastel, no tenía ninguna camiseta con este color. Tiene ahí, veis, el diseño de un gatito de la suerte y no sé, es una camiseta básica, yo es que a mí las camisetas básicas me gustan un montón. Me cogí una talla M para que quede así un poquito anchita, ya sabéis que a mí las camisetas, como la ropa en general, me gusta que quede holgada. La verdad es que queda super chula, os aviso que en este haul, igual que en el último que hice vais a ver bastantes cosas lilas porque es un color que me encanta ahora mismo. Bueno, la otra camiseta es esta de aquí, de Pink Floyd, otra camiseta básica. La vi y me gustó muchísimo, aparte de que Pink Floyd es un grupo que me gusta, el diseño así de la camiseta también me gusta mucho. Además, me la cogí pensando en combinarla con lo siguiente que os voy a enseñar, que bueno, ahora lo vais a ver. Y nada, en cuanto a la camiseta, pues es una camiseta básica, esta es un poquito más cara porque al ser de un grupo de música, las camisetas que son de licencias, pues son un poquito más caras. Esta no sé si fueron unos 14 euros o algo así. La tela es un poquito diferente a la otra, es como más gordita. Yo me cogí de esta una talla S porque esta es mucho más grande que la anterior y es un poco más larga también. Y bueno, como he dicho, me la cogí pensando en combinarla con estos leggings, bueno, leggings, pantalones de ciclista de aquí. Los vi una vez, de casualidad, en la página web cuando estaba echando un vistazo por mirar, la verdad, por aburrimiento. Y me encantaron, o sea, es que el color me parece súper bonito. Aparte, la tela no es un legging liso, sino que es así, no sé, no sé cómo se le llama a esta tela ahora mismo, la verdad. Es el mismo tono que este y es que quedan genial, o sea, me gustan muchísimo. De estos me cogí una talla M porque la S estaba agotada, o sea, no estaban ni en la página web ni en la tienda. No sé ahora mismo si los habrán repuesto o qué, pero la verdad es que son bastante pequeñitos. No sé si se darán de sí, espero que no, pero yo me cogí la talla M y me queda muy bien. No son grandes, o sea, son bastante pequeñitos y que es verdad que son súper, súper elásticos. Los he utilizado también bastante, creo que los habéis visto también por Instagram. Y nada, me costaron creo que unos 9 o 10 euros. Y bueno, lo último que me cogí en el Pull&Bear es una mochila y es esta de aquí, también lila, sí, es que me encanta este tono de lila, de verdad, me parece súper, súper bonito. Esta estaba rebajada, me costó unos 11 o 12 euros, creo. Está muy bien de precio, creo que todavía sigue estando. Esta también la vi en la página web y me encantó. Lo que pasa que no estaba segura de si me iba a convencer el tamaño porque yo lo que estaba buscando era una mochila grande para poder llevar el portátil. Porque mi mochila, la que utilizaba siempre, una negra básica normal, pues se me ha roto. O sea, se me ha roto por todos lados, está súper cosida ya y ese cosido se ha vuelto a abrir, está súper rota. Entonces quería una mochila y esta, la verdad es que en foto, en página web, daba la sensación de que era pequeña, pero por las medidas parecía grande. No me quise arriesgar y bueno, fui a tienda para verla y la verdad es que es súper grande, o sea, entra perfecto mi ordenador. Y mi ordenador portátil es un ordenador portátil bastante grande. Así que estoy súper súper contenta, desde que me la he comprado la utilizo prácticamente todos los días. La tela es en plan como impermeable y de momento súper contenta con la calidad. Espero que me dure mucho tiempo. Eso ha sido todo lo que me he comprado en el Pull&Bear. Ahora vamos a pasar con Perska, que ahí ya tengo unas cuantas cositas más. Lo primero son otros leggings de ciclista, que son estos de aquí. Estos son unos leggings de ciclista negros básicos. Estos simplemente tienen ahí en el medio como una línea y la tela es como neopreno. Es como un neopreno finito, son súper 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 cómodos. Se pueden utilizar también perfectamente para hacer deporte. Yo los utilizo para salir a la calle. Me costaron unos 7-8 euros. Lo siguiente de Perska también son unos pantalones cortos, pero esta vez vaqueros. Son unos pantalones cortos de efecto mom jean. Yo tengo unos de estos del Perska también, de hecho creo que es el mismo modelo. Lo que pasa es que los tengo en vaqueros y la verdad es que me encantan. Y bueno, vi estos de aquí en la página web, estos me los cogí online y estaban rebajados. No sé si me costaron unos 8 euros o algo así. Es la talla 34 y la verdad es que me encantan. Lo siguiente es otra camiseta. Bueno, en este caso es un crop top. Es súper 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 cortito y súper ancho y la verdad es que me encanta. Este estaba en más colores, creo que estaba en negro y no sé en qué otro color más. Pero yo me lo cogí en este gris así como jaspeado o desgastado. Y la verdad es que es un gris que a mí me encanta. Las mangas son así, están como dobladas y cosidas. Quedan súper 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 chulas porque quedan muy anchitas. Sí que es verdad que es muy 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 corto. Pero yo lo utilizo con un sujetador deportivo que tengo que me gusta que se vea un poquito. Y queda súper súper chulo. Lo siguiente del Bershka son unos pantalones de chandal. Que bueno, es que los pantalones de chandal del Bershka la verdad es que me gustan un montón. O sea, es que hay muchísimos modelos que es que creo que me los compraría todos. En este caso me cogí estos de aquí que es que me parecieron súper súper originales. Estos creo que siguen estando. La última vez me pareció verlos en tienda. Tienen aquí las letras que ponen social distancing. Luego creo que aquí sí. Aquí también lo pone en grande. Tienen bolsillos, dato importante porque los pantalones que os enseñé en el último haul. Los lilas con el dragón que me encantan esos pantalones pero no tienen bolsillos. Y odio que uno de los pantalones no tengan bolsillos. O sea, es que es como que me falta algo para guardar el móvil o para meter la mano cuando hace frío. No sé, es como que he hecho falta mucho los bolsillos. Entonces estos tienen bolsillos. Son súper gorditos, son súper suaves, súper agradables. Y la verdad es que me gustan un montón. Casi terminando con el Bershka, bueno realmente esto es lo último que os voy a enseñar de ropa. Luego paso a complementos. Son dos faldas. Dos faldas estilo colegiala que la verdad es que me encantan. O sea, hacía bastante tiempo que no me compraba faldas y echaba de menos vestir así de vez en cuando. En plan un estilo así grunge. Entonces vi dos en el Bershka y es que no me pude resistir y me las compré. Una es esta de aquí. Es que es súper 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 bonita. Además tiene el tono este lila pastel súper 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 bonito. Y es que me pega con muchísimas cosas que tengo en el armario. Entonces pues me la cogí. Sienta genial. O sea, sienta súper súper bien. Creo que ya me la habéis visto. La he enseñado bastante por Instagram. De hecho creo que hice un Reels de outfit en el que sale esta falda. Y es que me encanta. Con unas medias de rejilla, calcetines altos, plataformas. Me encanta. Y luego me cogí esta otra de aquí que realmente es la misma. O sea, tengo las dos aquí en la misma percha. Es el mismo modelo pero en negro. Tiene aquí el detalle este. Es una etiqueta. No tenía ninguna falda negra. Así que me la cogí porque es que pues combina con todo. Las he utilizado ambas muchísimo. Esta, la negra, es la XS y la de cuadros es la S. La negra solo quedaba en la XS. Y por eso la cogí, me la probé y me quedaba perfecta. Y luego me iba a coger también la XS de esta porque es que es el mismo modelo. Pero me quedaba súper prieta. Entonces me cogí la S. Una es la XS y la otra la S pero quedan igual. Ahora pasando con los complementos. Os voy a enseñar unas sandalias que me compré. Que son estas de aquí. No sé si ahora siguen estando. Yo me las cogí hace... Creo que fue el mes pasado. Estaban en una sección que había como de rebajas. Estas me las cogí online y me encantaron. O sea, no sé si me costaron unos 15 euros o algo así. Son unas sandalias con plataforma. Las plataformas ya sabéis que me encantan. Es una talla 36 y me quedan perfectas. Lo penúltimo es este bolsito de aquí. Que lo vi justo cuando estaba haciendo la cola para ir a pagar en caja. Y dije, este bolso es muy yo. Me lo voy a coger. Mira, es iridiscente. Tiene como circulitos que hacen efecto como si fuesen cuadritos. Me pareció súper 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 chulo. Es muy chiquitín. Es así. Es como realmente es como una cartera bolso. La verdad es que no me entra ni el móvil. Porque bueno, lo tengo con esta funda. Pero bueno, para llevar la cartera o el dinero. O si tenéis un móvil con una funda pues más normal. Sí que entra. Tiene la correa esta que lo puedes llevar así de mano. Y luego también tiene una cadenita metálica. Y mirad, es que las cosas holográficas y discentes me pierden, la verdad. Y bueno, ahora sí, lo último del Verska es un pack de calcetines que ya los he estrenado. Así que no os los puedo enseñar en plan bonitos. Los tengo que enseñar así. Venían tres calcetines y es que los vi y dije, me los tengo que comprar. Yo siempre los calcetines los compro en Aliexpress. Porque son muchísimo más baratos. Te puedes comprar un calcetín por un euro. Y tienen diseños súper guays. De hecho, me soléis preguntar de dónde son los calcetines que os enseño por Instagram. Pues prácticamente todos son de Aliexpress. Porque bueno, yo es que soy una friki de los calcetines. Me encanta llevar calcetines a juego con la ropa. O me encanta llevar calcetines con diseños que llame la atención. No sé, el otro día por ejemplo me puse unos calcetines de Shin Chan. Y como tienen algo rojo pues me gusta combinarlos con una camiseta que tenga algo rojo. Por ejemplo, pues en este caso vi estos calcetines que tienen los tonos de lila pastel que tanto me gusta y que tengo muchísima ropa con esos tonos. Entonces pues me lo cogí pues para cuando me ponga una camiseta lila por ejemplo pues ponerme uno de estos calcetines. Os los voy a enseñar. Los primeros son estos de aquí que son súper súper... Bueno, es que los tres son súper bonitos. Son estos de aquí de mariposas en todo en tonos pastel. Y es que son súper súper bonitos. Estos son los que más he utilizado. Los segundos son estos que tienen las letras en el lila. Este pastel súper bonito y pone sugar por todo el calcetín. Y los últimos son estos que también son súper bonitos. El pack creo que costaba unos 7 euros. Que no está mal. A ver, en Aliexpress sí que salen más baratos. Pero yo casi puedo decir que he visto todos los calcetines que hay en Aliexpress. Y no he visto ningunos similares a estos. Y por eso me los cogí. Eso ha sido todo lo que tengo de Bershka. Ya quedan poquitas cosas. Voy a pasar ahora a enseñaros dos cositas que me compré en ASOS. La primera es esta sudadera de aquí. Es una sudadera crop top. Bueno, está cortada. No la he cortado yo, era así, pero está cortada. Tiene aquí un dibujo que pone fuck. Y es así como súper cute y pone fuck. Entonces pues me gustó mucho. Aparte el color me gustó un montón porque no tenía ni había visto una sudadera con este tono. No sé si en pantalla lo estaréis viendo como es en la realidad. Pero es una especie de azul lila. O sea, no sé decir realmente qué color es. Porque es como un azul lila. No sé, es muy muy bonito. Es súper 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 anchita. Aparte yo me cogí la talla 38. Sí que es verdad que estoy un poco decepcionada con el estampado. Porque pensaba que iba a ser en plan serigrafía de calidad. Pero es ahí como una pegatina de plástico que no sé yo cuántos lavados soportará esto. Pero bueno, tenía un código de descuento en ASOS. Así que aproveché y me la cogí. Y no sé si me costó unos 25 euros o algo así. Y la otra prenda que me cogí en ASOS también es una sudadera. Y esta la tenía finchada desde hacía tiempo. Es una sudadera súper anchita y cortita. Tiene aquí esto. Es lo único que tiene. Es serigrafía. Ahora que os voy a dar una percha para que veáis mejor la forma que tiene. Es que es súper chula. Es como las mangas son en plan como murciélago. La parte de abajo tiene esto que es elástico. Y lo único que bueno, por dentro no tiene felpa. Sino que tiene el tejido este así que es como toalla. Y la talla es la misma que la anterior. La Iuka 10 y la 38 de Europa. Ya casi terminando quedan dos cositas. Una de H&M y la otra de Primark. La de H&M es este cardigan de aquí. Mirad los colores. Aparte es como súper diferente a lo que suele haber en H&M. No me pega nada. Me pareció como súper original y súper especial. Sí que es verdad que me pareció un poquito caro. Cuesta 26 euros. Pero bueno, es que me pareció tan original. Y no tengo nada así en mi armario. Me cogí la talla M para que quedase así un poquito anchito. Me gusta tanto para llevarlo suelto en plan pues cardigan. O para llevarlo en plan jersey con los botones cerrados. Y bueno, ahora sí. Lo último es de Primark. Y es una camiseta. Una camiseta que cuesta 2,50. Es de la sección de chico. Y es esta de aquí. La vi y dije por 2,50 me la voy a comprar. Me encanta como queda el lila con el amarillo. Porque son dos colores complementarios. Y juntos me parece que hacen una combinación muy muy guay. De hecho, bueno, ya lo habéis visto en el cardigan anterior que también es lila y amarillo. Es una camiseta básica, normal. Me cogí la talla M, creo. Sí. Estas camisetas de la sección de chico del primar están súper bien. Hay algunas que tienen unos diseños muy guays. Y es que por 2,50. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Vais a tener aquí abajo todos los links de lo que encuentre. Y si hay algo que no está es porque no lo he encontrado. Entonces siempre podéis ir a mirar en tienda. A ver si por casualidad tenéis suerte. Y está. Que puede ser. Pasa muchas veces. Y nada más. Pues si os ha gustado, dadle like al vídeo. Compartidlo. Suscribíos a mi canal si todavía no estáis suscritos para ver más vídeos así. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.